Consagramos éxitos y brindamos garantía a los grandes del folclor Y estamos presentando a Esperanza Cárdenas La joya del folclor Como recuerdo aquellos días cuando estuve junto a mi madre Su imagen y su sonrisa quedó grabado aquí en mi mente Quedó grabado aquí en mi pecho Desde el día que tú te fuiste, nuestra casita está muy triste Te ando buscando mamita linda, pero ya no estás junto a mi lado ¿Por qué Dios mío te la llevaste? ¿Por qué Dios mío te la llevaste? ¿Por qué ha dejado un pastillo en mi corazón? ¿Cuánta falta me haces mamita linda, Elena Cárdenas Como recuerdo aquellos días cuando estuve junto a mi madre? Su imagen y su sonrisa quedó grabado aquí en mi mente Quedó grabado aquí en mi pecho Desde el día que tú te fuiste, nuestra casita está muy triste Y ando buscando mamita linda, pero ya no estás junto a mi lado ¿Por qué Dios mío te la llevaste? Solo recuerdos quedan de mi madre Tu imagen cautivadora nunca olvidaré Hoy que estás junto al divino, bendice a tus hijos Yo sé que algún día estaré a tu lado Solo recuerdos quedan de mi madrecita Tu imagen cautivadora nunca olvidaré Hoy que estás junto al divino, bendice a tus hijos Yo sé que algún día estaré a tu lado Siempre unidos José, Demencio, Miguel, Verda, Candelaria, Leoncio y Esmeralda Ahí están los hermanos Quispe Cárdenas Vamos arriba, vamos arriba Así, así ¡Eso! Para que siga bailando Paula Martina Martín Choquehuayla y esposa Melsa Eugenio Kea Y señora Asunción ¡Eso sí! ¡Eso sí! Muévete, 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 pero con ganas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buena carada! Nos vamos por Boquehuay, Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado, Juliaca, Puro y todo el parón ¡Esmeralda, Cárdenas!